Vende caro tu amor, aventurera Dale el precio del dolor a tu pasado Y a aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Vende caro tu amor Aventurera, dale el precio del dolor A tu pasado Y a aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia detuvo el destino Marchito tu admirable primavera Vende caro tu amor, aventurera Vende caro tu чтоб Vende caro tu amor Gracias por ver el video